Buenos días, le damos la bienvenida a toda la audiencia que se conecta con este consultorio jurídico que es una alianza entre el tiempo y la universidad libre. Le doy un saludo muy especial a todos aquellos usuarios que han participado desde las diferentes ciudades, municipios, departamentos y también todos aquellos que lo han hecho desde el exterior. Por supuesto, a ustedes que nos acompañan también cada episodio en este Facebook Live Jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los colombianos luego de trabajar durante varios años para una empresa o también hacerlo como independiente y si cumplen los requisitos de la edad y las semanas pueden tener derecho a reclamar su pensión. Todas estas dudas nos acompaña la doctora Rocío Niño, magíster en Derecho Laboral de la Universidad Libre. Doctora, bienvenido. Muy buenos días, Aida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, empecemos por saber cuáles son los requisitos para que yo pueda acceder a la pensión en semanas y edad. Colombia actualmente tiene dos regímenes, el régimen de prima media que está manejado por colpensiones y el régimen de ahorro individual que está manejado por los fondos privados. Perfecto. Cuando manejamos, cuando estamos, hablemos siempre de colpensiones como el régimen de prima media, entonces cuando la persona está afiliada a colpensiones lo que se exige es edad, los hombres 62, las mujeres 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas como mínimo, porque a veces las personas creen que esa es la semana y ya es suficiente, no, eso es lo mínimo requerido por la ley para este año para acceder a la pensión. Cuando se trata en el régimen de ahorro individual o de los fondos privados, se está hablando desde capital. Entonces lo que se requiere es que como mínimo la persona tenga el 110% de un salario mínimo, eso para este año más o menos son unos 130 millones, dependiendo del género, del sexo de la persona y dependiendo en qué modalidad pensional quiere estar. También tenemos una pensión que se llama la pensión con garantía mínima, que es cuando la persona tiene 57 años de edad mujer, 62 años de edad hombre y tiene 1.150 semanas cotizadas y no tiene el capital suficiente para acceder a una pensión por capital, siempre y cuando no tenga rentas, el sistema le va a ofrecer una pensión con salario mínimo. Una pensión con salario mínimo, por ejemplo, ¿quién puede acceder a estas pensiones con salario mínimo? Estas pensiones, en el caso del régimen de ahorro individual, son las personas que no cuentan con el capital suficiente para acceder a una pensión por capital, que son más o menos unos 130 millones y son muy pocas las personas en el régimen privado o en fondos privados que pueda acceder a ella. Entonces los requisitos son esos, la edad, 1.150 semanas y no tener rentas y esa pensión se llama pensión con garantía mínima y solo se puede solicitar en los fondos privados. En cambio, en colpensiones, simplemente llegando a la edad y completar 1.300 semanas, se mira cuánto es el ingreso a esa liquidación, que es el promedio de los 10 últimos años de cotización y con eso se puede tener como mínimo una pensión con salario mínimo. Perfecto. Doctora, respecto a las 1.300 semanas, si yo ya tengo mínimo las 1.300 semanas, ¿me puedo pensionar? Sí, siempre y cuando tenga la edad, porque a veces las personas llegan y dicen, ay, yo tengo 1.300 semanas y ya voy a dejar de cotizar o voy a reclamar mi pensión a cualquier edad. No, se tiene que cumplir los dos requisitos, se tiene que cumplir edad 62 hombres, 57 mujeres y 1.300 semanas como mínimo de cotización. A veces las personas dicen, ay, pero yo ya tengo las 1.300, no quiero seguir cotizando. Y uno siempre le va a decir, por favor, continúa cotizando, porque por cada 50 semanas adicionales a esas primeras 1.300 semanas, hay un incremento del 1.5 en la tasa de reemplazo, es decir, incrementaría la mesada pensional. Perfecto. Entonces es mejor seguir cotizando hasta cuando se tenga la edad. Hasta que se tenga la edad, correcto. Doctora, ¿qué sucede con mi pensión cuando liquidan la empresa? Primero, si uno tiene las semanas cotizadas y tiene la edad, pues acceder a la pensión inmediatamente porque queda uno desprotegido laboralmente. Si la empresa entra en liquidación, pues se liquida, se paga las indemnizaciones a que haya lugar y las personas, de todas formas, uno tiene la obligación de seguir cotizando. Si le faltan las semanas requeridas, uno tiene que pasar de dependiente, es decir, de tener un contrato de trabajo a independiente y pagar salud, pensión y seguir completando sus semanas. Si las personas no cuentan con los requisitos, no cuenta con el beneficio económico, está insolvente, puede ir a un beneficio que el Estado garantiza que se llama Colombia Mayor y solicitar que el Estado le subsidie parte de esas cotizaciones y el ciudadano seguir cotizando porque es nuestra obligación para nuestro propio bienestar seguir cotizando y acceder a nuestra pensión. Doctora, un segundo, usted me habla de un beneficio que se llama Colombia Mayor. Colombia Mayor, para cotizaciones. ¿Quiénes pueden acceder a ese beneficio de Colombia Mayor y cómo lo podemos hacer? Muy bien, ese es un fondo de solidaridad para cotizaciones. ¿Quiénes pueden recibir ese beneficio? Las personas inválidas, que sean población vulnerable, que no cuenten con recursos económicos, el Estado le va a subsidiar 15 años, que viene a ser más de 750 semanas cotizadas, para poder acceder a una pensión muy linda que creó la ley 797 que se llama la Pensión Especial de Vejez de Persona en Condición de Invalidez, que es una persona que tiene 55 años de edad, es inválida y cuenta con mil semanas cotizadas. Entonces, date cuenta que le está exigiendo menos semanas para poder acceder a esa pensión. Y también las personas mayores de 55 años, que quedaron desempleados, que no tienen capacidad económica, pueden ir a Colombia Mayor y el Estado le va a subsidiar esas cotizaciones. Si uno tiene capacidad de pago, tiene su obligación de seguir cotizando en salud y pensión para acceder a su pensión. Perfecto. Doctora, ¿qué sucede cuando yo ya tengo las semanas para pensionarme, pero no tengo la edad? Uno, si estamos en el régimen de prima media, que es el manejado por colpensiones, hay que seguir cotizando. Esa es nuestra obligación social, lo que hablábamos en un instante. Y si es en el fondo privado, no se habla de semanas, se habla de capital. Y en el caso dice que si una persona tiene el capital suficiente para acceder a una pensión, que como mínimo sea el salario mínimo, se puede pensionar a cualquier edad. El inconveniente gravísimo, porque la ley lo dice, pero el inconveniente gravísimo es tener ese capital, porque muy pocas personas pueden llegar a tener ese capital o incluso hay personas que tienen un capital muy generoso porque ha cotizado sobre salarios muy altos y el sistema en el régimen de ahorro individual le va a ofrecer una pensión con salario mínimo porque ese es el capital que se requiere. Doctora, ¿y qué pasa si sucede lo contrario? Es decir, tengo la edad pero no tengo las semanas. Si se tiene la edad pero no tiene las semanas cotizadas, hay que seguir cotizando. En ningún momento el sistema pensional lo va a desvincular. Uno se desvincula con la muerte porque incluso cuando está pensionado todavía está en el sistema. Entonces lo que uno tiene es que seguir cotizando para poder acceder a su pensión y completar las semanas. Lo que pasa es que a veces son mucho tiempo que se requiere para cotizar y las personas dicen, no, yo cuando complete tengo 70, 80 años, ¿qué voy a hacer? Pues hay que considerar bien las cosas porque si usted considera que puede seguir viviendo más tiempo y que puede llegar a los 70, 75 años y acceder a la pensión, perfecto. Si la persona dice que no tiene capacidad de pago, que no puede seguir cotizando, pues entonces puede solicitar algo que se llama la indemnización sustitutiva en el caso de colpensiones o la devolución de saldos en el caso de los fondos privados. Pero más que eso nosotros no tenemos por qué dejar desprotegida a las personas de mayor edad sin capacidad económica. Entonces hay algo que se llaman los beneficios económicos periódicos, que se llaman los BEP. Entonces la indemnización, el valor de la indemnización pasa a los beneficios económicos periódicos y el sistema le va a ofrecer el 20% de lo que da. Por ejemplo, tiene una indemnización de 10 millones de pesos. De la indemnización sustitutiva de vejez. Exacto. Por ejemplo, tiene 10 millones de la indemnización sustitutiva. O sea, 10 millones que yo cotizo durante toda mi vida. Exacto, perfecto. Bajan, le dicen afilíme a beneficios económicos. Entonces se afilia a beneficios económicos y el sistema le va a ofrecer el 20% más. Entonces ya son 12 millones. Y con esos 12 millones se firma algo que se llama una renta vitalicia, en el caso, en la aseguradora positiva. Y positiva le va a empezar a dar un beneficio económico bimensual por esos 12 millones hasta que la persona fallezca. Puede ser muy poca la suma de dinero. Pero esto es el fondo, estamos hablando del fondo privado. Del fondo público, de colpensiones. Entonces eso es una excelente ayuda. ¿Por qué? Porque la persona, mire, puede tener 10 millones de pesos, pero se pueden desaparecer en un año. Y sigue más viejito, con necesidades y desprotegido. En cambio, con el beneficio económico uno sabe que esa persona va a recibir bimensualmente esa suma de por vida. O sea, bueno, yo tengo la indemnización sustitutiva, es decir, los 10 millones de pesos, solicito que me pasen a los beneficios económicos, al BES, hago la solicitud allá en colfondos, y luego en colpensiones, disculpen, sí, colpensiones, y luego en colpensiones me dicen, me dan los 12 millones, que es el 20% más, y sobre esos 20 me dan una renta vitalicia. Exacto. Es que realmente se llaman beneficios económicos, sino que, ¿cómo se hace? Se negocian esos 12 millones colpensiones, negocia esos 12 millones con nuestra aseguradora, y la aseguradora ofrece esa renta vitalicia, pero se llaman beneficios económicos. Eso es más como lo financiero, ¿cómo se cobra? Pero realmente es un beneficio económico y mensual. Pero es una opción muy válida para todos ustedes que nos están viendo allá, que no han alcanzado esas semanas cotizadas, pueden, en vez de pedir la indemnización sustitutiva, porque lo que pasa es que la indemnización sustitutiva no la entregan, y nos gastamos ese dinero, mientras que con los beneficios económicos ya quedamos con una renta vitalicia. Y además que la indemnización sustitutiva es una suma muy baja, porque es el valor de las semanas cotizadas debidamente indexadas, entonces es una suma muy pequeña, y la gente se siente inconforme, dice, hay todo lo que yo coticé para recibir 5 millones, para recibir 6 millones, y en parte es cierto, porque 6 millones no te van a alcanzar para sobrevivir una proyección de vida que nosotros tenemos de 80, 90 años, o incluso hay personas de 100 años, entonces es demasiada desprotección. Bueno, aquí Flor Santos nos pregunta, cuando una persona ya no tiene empleo, ¿cómo hacer para seguir, para poder obtener la pensión? Esa es lo que estamos charlando ahorita y que es supremamente importante. Uno, es obligación, es obligación, hay que trabajar en las cosas, así sea la informalidad, lo que sea, y conseguir nuestro dinero para pagar nuestra salud y para pagar nuestra pensión, porque es una obligación. Pero cuando la persona ya no tiene capacidad de pago, cuando es una población vulnerable, cuando no tiene con los recursos económicos, los invito a ese trabajo de solidaridad tan importante en nuestro sistema de seguridad social, como es Colombia Mayor, antes se llamaba Prosperar. Ellos tienen una página web. Sí. Sí, listo, entonces buscamos Colombia Mayor y ahí. Y ahí está la dirección en cada uno de nuestros departamentos, capitales, municipios. Listo, doctora, ¿qué hacemos cuando nos realizan la liquidación de nuestras semanas cotizadas y hay un error? ¿A dónde acudimos, a dónde reclamamos? Uy, sí, eso es habitual. Eso es muy común, además. Mira, primero, tenemos que nosotros incluso por el sistema, por la página de Colpensiones o por nuestro fondo privado, solicitamos un reporte de semanas cotizadas o una historia laboral. Revisamos minuciosamente y vamos a observar que a algunas empresas aparece la empresa de tal fecha a tal fecha y cero semanas cotizadas. Eso significa que la empresa no se afilió, pero no pagó los aportes. Entonces, si la empresa está vigente, vamos a la empresa y le decimos, por favor, muéstranos los recibos de pago de cotización y vamos y hacemos las correcciones a Colpensiones o al fondo privado. Se hace un formatico de corrección de semanas y le dicen, mire, fondo, la empresa pagó, por favor, arréglame esas semanas porque a veces puede estar mal digitada el número a la cédula, a veces cambiamos de tarjeta de identidad a cédula y todo eso puede ocurrir. Entonces, el sistema lo que va a revisar y efectivamente confirmado, vamos a corregirlo. Segunda, las empresas a veces se desaparecen y quedamos sin semanas cotizadas, se liquidan y quedamos sin semanas y no podemos cómo reclamar esas semanas. Hay algo que es muy interesante que se llama la mora patronal y la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, han dicho que los fondos privados y los fondos públicos, como en el caso de Colpensiones, tienen la obligación de haber exigido esos pagos a las empresas en su tiempo, es decir, no pasar 10 años ni 5 años, sino que al mes de no haber pagado, bueno, empresa, hágame un favor y pague. Y tenían las acciones coactivas o ejecutivas pertinentes para poder obligar a esas empresas. Y si no lo hizo, date cuenta que el afectado es el futuro pensionado, el trabajador que no tiene las semanas cotizadas. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, igual que la Corte Constitucional, es que si la entidad de la seguridad social no exigió esas semanas a tiempo, entonces esas semanas tienen que ser tenidas en cuenta, es decir, el responsable es el fondo pensional y esas semanas se deben tener como si las hubiera cotizado. El otro problema gravísimo es cuando las empresas ni afilian, entonces si no afilian, mucho menos van a cotizar. Entonces, el no afilia representa que no está en el sistema hace semanas y tendríamos que iniciar una demanda laboral solicitándole a la empresa algo que se llama un título pensional o cálculo actuarial. Y lo más triste en nuestras historias es cuando las personas ya dicen vamos a reclamar la pensión y se dan cuenta que la empresa está liquidada y que no podemos ya demandar ni nada, eso sí es bastante frustrante. Por eso una de nuestras obligaciones como afiliados a los fondos es estar siempre pendiente de que nuestro empleador nos esté cotizando. Incluso el artículo 65 del código sustantivo del trabajo dice que a la terminación de la relación laboral la empresa nos tiene que informar los últimos tres meses de pago a la seguridad social en salud, pensión, como constancia de que efectivamente ha pagado. Bueno, perfecto doctora, muchas gracias. Entonces ya tenemos tres soluciones cuando no aparezcan esas semanas cotizadas o esas semanas registradas en nuestro sistema. Sí. Doctora, ¿y aquí no operaría, digamos que en el caso de la demanda laboral, los tres años de prescripción? Las cotizaciones no prescriben, las cotizaciones no prescriben, las personas se sienten tristes, no hay problema, no hay problema porque nosotros las cotizaciones no prescriben. Y por ejemplo, si la empresa está liquidada, ¿a nombre de quién se haría la demanda? No, es que eso es lo que yo te decía, es que cuando la empresa está liquidada, está desaparecida, se extinguió, entonces al extinguirse no había a quién demandar, sería imposible. Entonces ahí no toca obligatoriamente acudir al fondo de pensiones. Al fondo de pensiones sí afilió, pero no cotizó, porque si no afilió no habría nada que hacer, salvo que sea una sociedad limitada, porque cuando es una sociedad limitada sí podríamos demandar a los socios. Listo, doctora, aquí tenemos varias preguntas y Luz Marina López Murillo nos dice, si tengo el tiempo pero me falta la edad, pero cotizé con buen salario y ahora no tengo forma de seguir, ¿qué puedo hacer? Uy no, Luz Marina, pero tiene las semanas cotizadas completas, no. Me falta la edad, pero cotizé no, no tiene todavía las semanas. Entonces mira Luz Marina, primero, si tiene las semanas mínimas, que son 1.300 en el caso de colpensiones, que cotiza, no deberías cotizar con el mínimo, ¿por qué? Porque es que se promedio los 10 últimos años, el ingreso base de liquidación es el promedio los 10 últimos años, entonces si tiene las semanas las 1.300, no cotiza más, pero sí ponte en salud, por ejemplo, como beneficiaria de tu pareja, de alguno de tus hijos y déjame esas semanas quietitas. Si no tiene las 1.300 semanas mínimas requeridas por la ley, te aconsejo por favor que hagas todo el esfuerzo para cotizar sobre lo mismo con que venías cotizando, porque si no tendrías un bajo muy grande a tu mesada pensional y pues eso es lo que uno no quisiera, porque si todo el esfuerzo laboral ha tenido un buen ingreso base de liquidación, en el último momento cotizar con el mínimo sería grave y además porque es el promedio de los 10 últimos años de cotización, o el de toda la vida laboral, si esta es mejor, entonces es mejor que cotices con lo que venías. Listo, doctora, Camilo Andrés Varela nos pregunta en qué consiste la figura del bono pensional. Bueno, Camilo, hay diferentes bonos pensionales, el bono pensional se creó después de la ley 100 de 1993 porque muchas entidades del sector público eran los que asumían las pensiones, incluso no era una pensión sino era una prestación social llamada pensión de jubilación, entonces cuando la ley 100 se creó dijeron no, desaparezcamos eso, desaparezcamos las cajas de previsión y que solo exista un sistema que iba a ser manejado únicamente por colpensiones, entonces se les dijo a las entidades del Estado, todas las cotizaciones o los tiempos laborados, páseselas a colpensiones a través de algo que se llama un bono pensional, el bono pensional es un título valor en donde se indica el valor de las cotizaciones o de los tiempos trabajados con la liquidación del salario de 1992. O sea, antes de la ley 100. Antes de la ley 100. Esos bonos pensionales ya no existen sino lo que existen son unas certificaciones con el modelo exigido por el Ministerio de Hacienda y luego esos tiempos se computan con los otros y es donde se hacen los cruces, pero el cruce es administrativo. Mucha gente dice, uy, tengo un bono pensional de 300 millones de pesos. Se funden con la indemnización sustitutiva. Sí, exacto. Y dice, oh, qué bono tan excelente. Y uno dice, esos 300 millones te van a servir para el capital, para tu pensión, pero no consideres que eso va a ser fantástico. Y además que ya fue hace mucho, entonces yo me imagino que ya se han usado muchos de estos, ¿no? Sí, y además que se redimen, hay un problema con los bonos pensionales y es que el bono pensional se redime cuando el hombre tiene 62 años y cuando la mujer tiene 60. Entonces, es uno de los graves problemas que tenemos en los fondos privados porque las mujeres quieren pensionarse a los 57 años y el bono solo se redime a la edad de 60 años. Bueno, doctora, muchas gracias por su explicación y esperamos que nuestro usuario haya quedado satisfecho con la respuesta. Ahora Diana Marcela Cruz nos pregunta si la persona recibe devolución de saldos, puede solicitar ingresar a BEPS. Diana Marcela, el recibir la devolución de saldos es una complicación porque usted ya la recibió. Por ejemplo, si tú estás en el régimen de ahorro individual que es en el sector privado y te van a decir, mira, tienes 15 millones de devolución de saldos, tú le dices no, no lo recibo, voy a afiliarme a compensiones en BEPS y ese dinero del régimen de ahorro individual lo pasamos a BEPS y se hace lo mismo, se da el incremento del 20% y se procede a dar esos beneficios. Entonces, cuando tú recibiste ya la devolución de saldos, no habría lugar a poder solicitar el beneficio económico. Pero digamos que en ese caso me surge una pregunta y es que tanto las personas de ahorro individual como de prima media pueden acceder a los BEPS. Perfecto, perfecto. Incluso los beneficios económicos periódicos están diseñados para las personas que no pueden cotizar completamente toda la cotización. Por ejemplo, el informal puede ir ahorrando, ahorrando y ahorrando y cuando llegue a la edad 62 y la mujer 57 también sería beneficiario del beneficio económico periódico. Perfecto, doctora. Acá nos preguntan, después de entregar los documentos, ¿en cuánto tiempo deben girar el primer pago? Supondría yo que en ahorro individual. Bueno, cuando se trata de colpensiones, bueno, la 797 de 2003 señala que las entidades de la seguridad social, tanto en el sector público como en el sector privado, tienen cuatro meses, son cuatro meses para hacer los trámites para el reconocimiento y pago. Algo que aplaude de colpensiones es que haya agilizado los trámites e incluso da un gusto increíble que radiquen los documentos y ya los dos, tres meses ya están reconocidos, pero son las personas que tienen hartas semanas, no tienen ningún inconveniente. En el régimen de ahorro individual en el sector privado también debería aplicarse de esa manera, lo que pasa es que se nos están demorando algunos trámites administrativos que no deberían afectar al pensionado, como es en el caso de inconsistencias en los bonos pensionales, de las demoras frente a la redención de bonos, porque muchas personas creen que todos los bonos son redimidos por la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y hay otras entidades que se encargan, por ejemplo, municipios, departamentos que tienen que encargarse de esos bonos, entonces demoran un poco, pero lo que pasa es que la obligación de las administradores de fondos de pensiones es garantizar esa agilidad y que en términos de cuatro meses a todo mundo se le reconozca su pensión indistintamente en qué régimen se encuentra. O sea, máximo cuatro meses. Cuatro meses. Doctora, aquí me están preguntando, también surgen muchas dudas y es, ¿cómo es ese proceso? Hay dos preguntas, ¿cómo es ese proceso de pasarse el fondo privado a Colpensiones y cuánto es el tiempo máximo que yo puedo hacer ese traslace? Nosotros nos damos cuenta con el paso del tiempo, más de 20 años en estas historias, que los dos fondos son totalmente diferentes, son paralelos, totalmente excluyentes y que son diferente al reconocimiento de la pensión. Entonces, cuando las personas en el sector se pasan de Colpensiones al sector privado y se dan cuenta que cometieron un error, que no recibieron una debida información, cuente cinco años a partir del traslado. Es decir, a veces la persona se pasa de un fondo privado a otro fondo privado. No, cuente es a partir de cuándo se trasladó de Colpensiones al fondo privado, a los fondos privados. A partir de ese tiempo hay cinco años. Vencidos los cinco años, trasládese como única vez a Colpensiones si no empiece a pimponear. Pero, por ejemplo, si deciden pimponear, como usted lo dice, toca esperar los cinco años. Cinco años, exacto. Si, por ejemplo, que estabas afiliado, siempre estuviste afiliado a un fondo privado y dijo, ay, no, no me interesa, yo más bien me paso, también los cinco años de afiliación y pásete a Colpensiones. La norma dice que las personas que le faltan 10 años o menos para pensionarse no se pueden trasladar de fondos, ni del sector público al sector privado, ni viceversa. La 797 le dio esa restricción a esas personas. Por eso es que antes de que pasen esos 10 años, pues hay que considerar y hacer cuentas, analizar mi vida laboral y todo eso. Un año antes de que se cumplan esos 10 años, tengo que empezar a hacer cuentas. Hay todo, todo. Es decir, uno no debe esperar porque a veces las personas dicen, ay, yo me espero hasta el último día y uno dice, bueno, ya son de qué tienes que esperarte. Por favor, no hagas eso. Primero analice, sino que uno viene a pensar en su vida pensional. Es como en la segunda edad, después de los 40, porque el joven casi no piensa en eso. Después de los 40 es cuando las personas pensamos en eso y deberíamos antes tomar esas decisiones antes de cometer errores como que le nieguen a una. Y la otra situación es que nosotros consideramos en el plano de la seguridad social que cuando se trasladó muchas personas no se les dijo la verdad. Fueron muy erradas las apreciaciones y no se les dijo con claridad las cosas. Entonces hay algo que se llama la asimetría de la información. Es decir, cuando no te dicen las cosas de manera correcta, tú tomas una selección adversa, tú escoges mal. Entonces hemos considerado que también podría existir la nulidad de los traslados cuando existe el error frente a la selección porque no me dijeron de manera adecuada. Exacto, de la información inadecuada. Eso sí, no lo sabía, uno puede anular ese traslado. Claro, se puede anular ese traslado por falta de buena información. ¿Y ante quién acudimos en ese caso? Demanda laboral. Demanda laboral también. Tendríamos que irnos por la demanda laboral y acreditar que no nos dijeron la verdad tal cual. Listo, doctora, vaya para finalizar porque acá me están presionando con el tiempo. Bueno, una compañera permanente, es decir, con una persona que he vivido toda la vida. Yo tuve una esposa y estoy ahora con mi compañera permanente. Las dos heredan pensión. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ese heredar no, son beneficiarias de la pensión. Son beneficiarias y heredar no son beneficiarias. Cuando una persona tiene una sociedad conyugal no disuelta, a veces se casan pero no hacen el divorcio, no hacen la liquidación, no hacen las cosas legalmente. Eso se llama sociedad conyugal no disuelta. Y luego se va a vivir con una compañera. Entonces, la compañera, si la persona fallece y la compañera tiene que acreditar cinco años de convivencia ininterrumpidos anteriores a la fecha del fallecimiento. Aunque es ininterrumpidos, hay excepciones a la regla, ¿no? Porque hay que acreditar que a veces no se puede convivir todo ese tiempo pero que actúe como pareja. Entonces, si acredita los últimos cinco años de convivencia ininterrumpidos y la sociedad conyugal no disuelta, separada hace muchos años, pero si esa persona acredita también haber convivido como mínimo cinco años de convivencia, se les va a pagar la pensión de manera proporcional al tiempo convivido. No igual, sino proporcional al tiempo convivido. Y así, si tiene varias compañeras permanentes. Si tiene varias compañeras, compañeros, compañeras, a nosotros en el sistema pensional no nos interesa el sexo, sino el sentido de familia, de convivencia, de ayuda y socorro mutuo. Bueno, entonces, si tiene compañera permanente tiene que acreditar cinco años ininterrumpidos de convivencia antes del fallecimiento. Y si está la esposa o la sociedad conyugal no disuelta, entonces en este caso cinco años de convivencia sin importar si fue antes. Excelente, sí señora, en cualquier momento. Y compañeros, pues tienen que acreditar convivencias ininterrumpidas, convivencias simultáneas. Listo, doctora. Y tallaría derecho a esa pensión. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este consultorio jurídico y espero que ustedes que están allá les haya quedado resueltas varias de sus dudas e inquietudes y recuerden participar en www.eltiempo.com, sección justicia, servicios, diligencia en el formulario y expertos de la Universidad Libre nos ayudarán a resolver su caso. Les habló Saida Piñeros.